Pues ahora sí está bien vacío, ¿verdad? Y está vacío porque gracias a Dios seguimos trabajando Los dos quengorzones siguen trabajando, mi tío y mi papá Mi papá está yendo de Caborca a Veracruz con la papa Esto porque aquí en Culiacán ya no hay trabajo Bueno, sí hay, pero bastante poco El poco trabajo que hay pues lo tienen las empresas grandes Y ya no queda para nosotros, las empresas chiquitas Javier también ha estado trabajando, pero no en el trailer Porque todavía sigue en el taller Entonces se preguntará pues Macbolas de qué está trabajando Pues entre otras cosas anda de Uber, ahí está sacándole pala papa Y también se están subiendo videos aquí a la página de Macbolas Y al canal de YouTube Estos videos él los alcanzó a grabar antes de que se les compusiera el trailer Y los fue guardando en unas carpetas Él me los está pasando a mí y estoy subiendo un video a la semana de él Tanto YouTube como Facebook También si no se habían dado cuenta En Facebook ya no estamos subiendo videos largos Eso los estamos dejando en exclusiva para YouTube De ese video largo los estamos cortando y los estamos subiendo en pedacitos A las demás redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok Esto no porque sea una ocurrencia mía, sino que el algoritmo de estas redes sociales así funciona Y cuando subía videos largos a Facebook Muy poca gente los veía Entonces por el bien de los videos decidí subirlos así Si a ti te gustaban los videos completitos Ahí está el canal de YouTube Macbolas ya estamos a punto a nada de llegar a 200 mil suscriptores Muchos también se van a preguntar que si qué onda con el Century Verde Pues aquí sigue Me han dicho que lo pongamos a trabajar de vez en cuando Ya que pues se podría descomponer o algo Lo que sí hacemos es prenderlo para que pues circule todo lo que tenga que circular Pero no lo podemos poner a trabajar de a poquito Porque se tiene que pagar el seguro, las verificaciones, entre otras cosas Y eso solo se va a pagar ya cuando se tenga un chofer para el Century Que no es fácil de conseguir Ya que el Century no es un carro del año Y los choferes de ahora solamente saben manejar carros del año Además pues ya con el Kangor Azul la verdad es que está generando lo suficiente Con el Century la verdad es que a veces, a veces eran más pérdidas que ganancias Ya que necesitaba mucho mantenimiento En cambio el Kangor la verdad es que está bastante entero Y los pocos problemas que hemos tenido han sido con la caja Y ya que estamos platicando de cajas ¿Qué onda con la caja que estaba aquí atrás? Así es, la otra sorpresa que tenemos es que la caja que teníamos acá afuera Se mandó a agrandar, se va a transformar de una caja de 48 pies a 53 pies Esto con el objetivo de tener mejores viajes Cajas de 53 pies nosotros no teníamos nada más Javier y mi tío Pero nosotros, la empresa URIME solamente tenía dos de 48 Y ahora se va a contar con una de 48 y de 53 También ustedes ya vieron en videos pasados que le arreglamos ya En definitiva el aire acondicionado al Kangor Solamente tenía en la cabina Y también ya solo expandimos al camarote Entonces ya está bien heladito Y el Kangor prácticamente ya está bastante bien Es un carrito muy bonito Que para hacer el año que es, está bastante bien Lo único que yo ya creo que le falta Pues es la pintadita Eso sí, no lo podemos evitar Y por más cromos y accesorios que le pongamos Pues no se puede ocultar Que la pintura ya está bastante desgastada Si tú conoces algún taller en donde se le puede hacer Un buen trabajo de pintura al Kangor Pues recomiéndamelo Y ahí yo voy a ir cotizando Para ver qué es lo que más conviene Obviamente también mi plan sería poder grabar Todo el proceso de pintura Que se le haga al Kangor Así que espero que en los talleres Este, me den esa oportunidad Y sirve que le hacemos un poquito de publicidad también Por acá por atrás de la yarda También ya sacamos prácticamente Pues toda la basura Teníamos muchas llantas Este, que no se usaban Y las mandamos a tirar Eran como 10, 12 llantas Y aquí ya se empezó a recolectar unas cuantas más Por ejemplo yo me traje esa Que lo que le vale es el rin Es una llanta de refacción Que yo tenía para mi carro Pero que se desgastó lo suficiente Entonces me la traje para Cuando vayamos a vender fierro viejo Llevarnos la llanta con todo y rin Y aquí hay un poco de fierro viejo también Que se puede ir vendiendo Ya tenemos muy poco fierro viejo Como pueden ver En años pasados teníamos aquí todo lleno Y íbamos vendiendo Cada que la temporada iba flaqueando Y pues ya se ha ido acabando También de la estrategia de fierro viejo Era que cuando no hubiera trabajo Se vaya vendiendo Entonces entre más fierro viejo tuviéramos Era mejor Porque así pues en una mala racha Pues se podía salir adelante Lamentablemente ya quedan muy pocas reservas De fierro viejo Así que esperemos que este año No se necesite vender tanto Para que se ahorre por así decirse Ese fierro Hace poco les subí un video Lavando el Century Y se ha mantenido bastante bien Yo creo que en esta próxima semana Le voy a dar una repasada Nada más con cera Ya que es tiempo de lluvias Y pues no se le alcanza A acumular el polvo Pero obviamente No podemos evitar Ni negar Que si te acercas Ya ves un poquito Las manchas de la lluvia Entonces como les digo Yo creo que con un trapo y cera Ya va a quedar al cienazo De nuevo el Century Tengo planes para seguir grabando videos Ya quiero que llegue el kengor de mi papá Para pulirle los rines Ya ven que habíamos prometido eso Pero se fue a trabajar Y pues bueno Ni modo que vaya y lo correte Para irlo puliendo en el camino ¿Verdad? También les quiero pedir Que sigan apoyando los videos de Javier Se están subiendo a YouTube Y aquí a Facebook En formato de pedacitos chiquitos También mis videos Y ya todo se va a estar subiendo En pedacitos chiquitos A veces duran menos de un minuto A veces duran 3, 4 minutos Es depende la verdad La temática de cada video Y sin más que agregar Me quiero despedir Van a tener noticias El próximo video Probablemente vaya a ser El de el agrandamiento de la caja Y también ya estoy pensando Irme de nueva cuenta de viaje Un saludito a todos Muchísimas gracias por ver este video Muchas gracias por su paciencia Y sobre todo Por el apoyo a todo tipo de videos Yo soy MacBolas Y nos vemos pronto Adiós MacBanda Bye Y Y Y Y Y Y